De pueblo en pueblo, por las costas y llanuras, de pueblo en pueblo, la montaña, el capital, de pueblo en pueblo, danzas, tambi, tu y calipso, de pueblo en pueblo, nuestra solidaridad. ¿Qué tal amigos y amigas de Canal 13? Hoy estamos con su programa de Pueblo en Pueblo. Le estamos preparando uno muy especial que tiene que ver con el tema costarricense en el arte. Y para empezar tenemos aquí a nuestra compañera Elisa Quesada que nos va a anunciar el primer reportaje. Así es Fabio, y es que ahora nos vamos a ir a conocer un alajuelense que dedica su tiempo libre a realizar instrumentos musicales. Él es marimbero y marimbista. Veamos la información. Sí, vamos a aclarar que el marimbero es el que hace la marimba y el marimbista es el que la toca. Pero también en Heredia hay un joven que está dedicado a imprimir el tema cafetalero en bolsos, también en camisetas y una taza que ellos le llaman taza mágica. Vamos a verlo. Después de cumplir con sus labores en el aeropuerto, Fernando Patiño se dedica a una pasión que le da sentido a su vida, la artesanía. En el patio de su casa, en Alajuela, invierte su tiempo en la fabricación de marimbas. La marimba es un instrumento de origen centroamericano, aunque mucha gente diga que es de origen africano. Pero la realidad es que es centroamericano y a los costarricenses nos beneficia mucho resaltar ese aspecto, porque al ser centroamericano va a ser muy nuestro también, porque acordémonos que en la época de la Federación de Repúblicas Centroamericanas, Costa Rica perteneció a la Federación de Repúblicas Centroamericanas, perteneciamos al Reino de Guatemala, que perteneciamos a España también, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de resaltar que la marimba es un instrumento muy centroamericano y por consiguiente muy costarricense. Hace dos años despertó en él la curiosidad por este tipo de artesanía. Considera que es un excelente pasatiempo y muy relajante. Sus marimbas las fabrica con un teclado en tono de Re. Es una cuestión de gusto, yo la fabrico en Re porque a mí me gustan así, pero sin embargo tengo como proyecto fabricar una marimba en tono de Do, y después fabricar una marimba de doble teclado, ¿verdad? Que ese es el proyecto que tengo próximo a cumplir. Pero no solo fabrica marimbas, también lo hace con otros instrumentos, entre ellos la lirimba, un tipo de lira y marimba. Palos de lluvia, huiros y zampoñas. Y como si fuera poco, también esculpe rostros de mujer en piedra. Este alajuelense es un amante de la cultura costarricense. Es un defensor de ella y cuanta fe se pueda hacerlo en sus tertulias, el tema predilecto es lo nuestro. Considera que su artesanía es una manera de rescatar y contribuir con el tema costarricense. El sonar de sus marimbas siempre alegra el corazón en las fiestas pueblerinas, y para él es una satisfacción muy grande, más allá de lo que pueda significar la venta. ¡Gracias! 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 Existen otras formas originales de rescatar el tema costarricense en el arte. En Heredia, un joven encuentra el apoyo de sus padres para que se mantengan en una pequeña empresa que tiene como inspiración los recolectores de café, oficio antiguo de nuestros abuelos. Nuestra empresa nos hemos enfocado a recalcar esa historia antigua y, bueno, mi papá empezó y me heredó esto a mí. Entonces, para seguir enseñando a las nuevas generaciones cómo era el proceso antiguo del café, cómo era la historia de antes de Costa Rica. Su futuro lo visualiza en la computación, pero mientras no llega a su profesionalización en este campo de la tecnología, se dedicará a la impresión del tema cafetalero en artículos de uso como camisetas y bolsos. La misma computadora se convierte en un instrumento idóneo para crear otros diseños e imprimirlos. Sin embargo, su mayor satisfacción es el tema del café. Todos los artes de castañeda se digitalizan y los metemos en la computadora. Entonces, con un programa de retoque de imágenes digitales, se juega con varios filtros, con varias herramientas y se logran nuevos artes para imprimirlos. Pero el artículo líder de su pequeña empresa es la que llama La Taza Mágica. Una innovación que atrae a una clientela cautiva. Consiste en una taza que, a contacto con el agua caliente, expone dibujos hechos magistralmente por un artista salvadoreño usando la técnica de la plumilla. Se trata de Carlos Castaneda Chacón, quien le otorgó los derechos para emplearlos en este tipo de souvenirs. Su madre es una excelente colaboradora en el proceso de comercialización de los productos. Nuestros productos, más que todo, van dirigidos a un público muy selecto, a un público muy exclusivo, más que todo el turismo internacional. Por eso nuestro producto no está en tiendas. Está en tiendas particulares, sino que está en tiendas de algunos hoteles y también, más que todo, lo comercializamos en ferias de artesanía. Veamos por un instante la magia de este souvenir. Pero quizás la mejor magia sea ver cómo el tema costarricense es expuesto en el momento de disfrutar un sabroso café o un rico agua dulce de esos que nuestras abuelas y madres saben hacer. Precisamente esta impresión en camisetas y bolsos pertenecen a unos dibujos en plumilla que hace un salvadoreño que tiene 40 años de vivir en nuestro país y llama a lo nuestro. Lo demuestra también en sus obras. Un salvadoreño con aproximadamente 40 años de residir en Costa Rica y más de 60 de cultivar las artes destaca por sus dibujos en plumilla. En sus cuadros resalta el tema costarricense, especialmente las estampas cafetaleras. Más de la mitad de su vida, Carlos Castaneda Chacón la ha invertido en un arte que le exige mucho dominio y paciencia, el dibujo en plumilla. Sí, pero la paciencia yo la veo como parte de la técnica, o sea, que para mí no es tedioso. Es un placer. Es un placer dibujar en esta técnica porque en realidad a mí nadie me la enseñó y yo he sostenido que en esta técnica no existe escuela como decir que una persona diga quiero ir donde el pintor fulano que me enseñe a dibujar en plumilla. No existe eso. A lápices es otra cosa, pero es que en esto, por ejemplo aquí lo voy a mostrar, aquí el entramado, que se llama esto. Si usted está luego con una lupa, ahí se va a dar cuenta. Aquí todo esto es pura pluma. Yo utilizo plumas estilográficas como estas. Utilizo esta que es excelente pluma, Arpen. Y esto que yo lo hice para lograr ciertos grises, que es bambú. Esta es técnica china porque esta técnica fue inventada por los chinos. La otra temática suya es poner en evidencia a personajes de nuestra idiosincrasia tales como el indigente, el anciano, e incluso el borrachito de la calle y los carretoneros del mercado central de San José en sus mejores épocas. Es un artista que domina también la técnica del óleo y actualmente está decidido a terminar de pintar este paisaje urbano de la ciudad de San José que lo comenzó hace cinco años. Algunos de sus dibujos los autorizó para que una familia herediana los emplee en la impresión en bolsos, camisetas y en unas mágicas tazas. Castaneda Chacón es un amante de lo nuestro y sus años de convivencia en esta tierra tica le permiten valorar la importancia del rescate cultural para el buen provecho de los costarricenses. Ahora nos vamos a ir a conocer una pequeña empresa que tiene un nombre muy particular Bitsú que significa embri-bri colibri y que precisamente realiza una decoración folclórica espectacular. Veamos. Bitsú que en lengua indígena significa colibri es una empresa que rescata valores costarricenses pero lo hace a su manera y a todas luces de una forma muy original. Nos da la oportunidad de decorar oficinas que normalmente son clientes nuestros a los cuales les llevamos a veces hacemos remodelaciones o sencillamente le damos muchos otros tipos de servicio de mercadeo tratamos de inducirlos a que ellos escojan o nos acepten propuestas donde por ejemplo para el mes de la patria nos permitan utilizar en este caso como en Copeande la mascarada la mascarada como parte de esta fiesta nacional que cuando celebramos la independencia celebramos una fiesta y en esta ocasión en particular utilizamos la mascarada con todos sus elementos en ellos la giganta el gigante la muerte el diablo el policía alusiva en todo momento a diferentes perdón dicho aplicada a diferentes espacios donde pueden verlas en las salas de reuniones en las plataformas las cajas en la entrada y ha sido realmente muy muy gustosa porque nos permite dar promover y festejar y querer digamos participar más de las mascaradas de nuestros pueblos en una sencilla decoración del mes de la independencia en su propuesta decorativa aplica otros elementos típicos como los sacos de café y flores en su taller sus colaboradores van ensamblando cada uno de los elementos de una manera artística hasta complementar los motivos que recrean nuestra idiosincrasia permite llegar a hacer que la gente le guste más lo propio de nuestra cultura eso es lo que queremos que la gente en el medio en el diario vivir pueda sentir más gusto por lo que nosotros somos esta es una propuesta llena de civismo y encaja con lo que llaman arte público es una decoración artística que apela a nuestros íntimos sentimientos patrióticos una educadora es la mano derecha de Yolanda González y en los diseños ella garantiza ese equilibrio de arte y educación cívica que imprime en cada una de las decoraciones el tema campesino es uno que siempre está presente pues entonces usamos todos los elementos del campesino como es el canastito el sombrero el pañuelo la alforja que lleva el campesino cuando cuando va al cafetal digamos o cuando va a cosechar bueno pues lleva su botellita lleva los tamalitos entonces a eso nos dedicamos identificamos el tema con los elementos en este caso del campesino otro tema sugestivo de Bitsú es incorporar el farol el original de nuestros abuelos para evocar la celebración de nuestra independencia se complementa con el canasto y los colores patrios otro elemento que hemos usado son las tejas porque nuestro significado de la teja con las casas antiguas nuestro patrimonio en realidad hoy día nuestras bellas casas con teja y vemos la veranera en las tejas entonces también hemos usado la veranera y también un elemento que no nos puede faltar el alforja dentro de los elementos que identifican a nuestro campesino la carreta que tiene tanto significado en nuestro país constituye otro símbolo nacional es un elemento infaltable en las decoraciones la rueda con sus geométricos diseños complementa muy bien la temática de lo nuestro Bitsú incorpora en su trabajo artístico a otras empresas costarricenses de su taller salen diseños llenos de originalidad y belleza que realmente emocionan y tocan el alma de quienes aman este país de quienes demuestran ser auténticamente costarricenses de pueblo en pueblo por las costas y llanuras de pueblo en pueblo la montaña el capital de pueblo en pueblo danzas tambi tú y calipso de pueblo en pueblo nuestra solidaridad de pueblo en pueblo una marimba una guitarra canal 13 cada vez está mejor como este viborón que yo preparo en Iquitos Desamparados una pareja de esposos incorpora el tema costarricense en una cerámica que saben hacer muy bien incluir el paisaje costarricense en la cerámica es un oficio diario en la vida de dos esposos de artesanos desamparadeños viven en Higuito y en su taller pleno de moldes pinturas y barro se demuestra la variedad de su trabajo que data desde hace 15 años continuamos con este programa especial en este momento nos encontramos con otro emprendedor don Oscar Aguilar quien nos va a explicar un poquito hace cuanto tiempo se dedica a la cerámica y exactamente cuáles son las piezas que realiza buenas este nosotros tenemos bueno nosotros porque somos un pequeño taller familiar tenemos como 30 años de trabajar la cerámica las piezas que hacemos todas son bandejas la mayoría de las piezas todas son utilizables en horno cocina horno microondas la máquina lavar platos también son completamente libres de plomo y todas decoradas su cerámica se distingue por la incorporación del paisaje costarricense cuya presencia es muy emotiva entre sus clientes especialmente turistas extranjeros paisaje sobre todo la casa típica hay unos que se le agrega en la carreta el fondo de volcanes montañas unos platos decorados que tenemos también para utilizar tenemos arras saleros campanas que está reflejada la casa típica y la guaria no es un proceso sencillo se requiere mucho cuidado y concentración todo esto es cerámica blanca la cerámica es líquida todos los moldes los moldes son de yeso aquí vertemos el barro y ella va cogiendo un grueso después de cierto tiempo unos 10 minutos 15 minutos agarramos la pieza le damos vuelta entonces ya sale todo el barro líquido y queda la pieza ya formada después de 30 minutos la pieza es extraída del molde y recibe el tratamiento del secado más adelante se pule y queda lista para el respectivo decorado en el proceso de la pintura participa la esposa y tres colaboradoras ahora me encuentro con Zayda Castillo esposa de Oscar Aguilar quien se dedica también a lo que es la pintura de las obras que él realiza detállenos sobre la evolución de la empresa bueno nosotros este estamos trabajando en esto más o menos hace unos 30 años empezamos en la casa en la sala de la casa después este cuando pasaron unos 5 10 años hicimos en la parte de atrás de la casa un tallercito pequeñito unos que le puedo decir unos 6 o 10 metros cuadrados después evolucionamos un poquito más y hicimos otro taller más grande ahí teníamos 40 metros cuadrados y ya de ahí nos empezamos a proyectar más hacia lo que es este la comercialización muchos de sus productos son vendidos en las tiendas de café Brit empresa que mantiene una extraordinaria relación con el turismo nacional y extranjero la oportunidad de recrear el paisaje costarricense en su cerámica y que esta se constituya en un elemento representativo de nuestro país produce a esta familia muchas satisfacciones si claro este porque digamos cuando los muchachos no están en la escuela o en el colegio ellos vienen y nos ayudan también porque aunque ellos no trabajan con nosotros si han aprendido lo que es el oficio entonces en algún momento ellos también nos vienen a colaborar vemos que la mayor parte de las piezas tienen fondo verde el fondo verde más que nada es para representar lo que es la naturaleza porque los temas de nosotros están enfocados en el bosque en todo lo relacionado con lo que es la naturaleza este es otro buen ejemplo de como el tema costarricense se hace presente en nuestro arte para honrarlo y para convertirlo en un pedazo de nuestro terruño que viaja a otros países del mundo Francisco Molina es un pintor aventurero porque él se encarga de viajar por diversas partes del país para conocer diversos escenarios como son trapiches las convivencias las tertulias veamos estas imágenes por años por años un costarricense Francisco Molina ha dedicado parte de su vida a recrear el paisaje costarricense lo hace con maestría y extraordinario sentimiento nacionalista en su casa en Montes de Oca este artista confiesa que el tema nacional es su enorme prioridad para mi siempre ha sido importante porque desde que era pequeño mi abuela tenía unos familiares en Palmares entonces nos llevaba en vacaciones a pasear a Palmares y en aquella época era completamente rural 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 nosotros íbamos a las lecherías y andábamos por todos los cafetales y todo y a mí siempre me gustó esa forma de ser de la persona campesina con esa amabilidad y esa interesa con que lo atienden a uno y todo entonces siempre me llamaba la atención además en vacaciones mientras estábamos en la escuela y en el colegio nos tocaba ir a San Diego de los Ríos también a coger café y todos esos menesteres para comprenetrarnos aún más en el paisaje son infaltables sus visitas a los cafetales y trapiches me encanta establecer tertulias con los campesinos a quien considera personas reales puros y muy auténticas buen dominio inspiración y rescate de valores caracterizan las pinturas de Francisco Molina definitivamente es algo por lo que todas las ganas preocupado por rescatar esas tradiciones y esos valores que nosotros tenemos que si usted ahora le pregunta muchachos unos 20 años si conocen trapichi y no saben como se hace una como se hace una como hacen la como hacen la de la guabulce ni siquiera se lo imagina no conocen todo el proceso nunca han ido a coger café nunca es decir es y es eso es algo de lo que nuestra sociedad está perdiendo montadores montadores de toros sabaneros recolectores de café son parte de esos personajes que a Francisco Molina le encanta perpetuar en sus lienzos se considera un andariego alguien a quien le gusta la tertulia sus vivencias son las que al final enriquecen sus obras de arte alcanzando diversidad de temas con diversidades técnicas entre ellas la acuarela dibujo en plumilla e incluso el piro grabado dice este artista que la acuarela es la que mayor expresividad le permite yo quiero que el día que que ya yo no esté aquí mi pintura se conozca porque fui yo el que logré expresar y enseñarle a los generaciones siguientes como era nuestro país los galardones obtenidos por este artista y las colecciones en manos de su público dicen mucho de Francisco Molina de este artista que sabe recrear muy bien lo nuestro los hermanos que están inmersos en el tema costaricense dedican tiempo a tallar raíces y troncos respetando el diseño original que les da la naturaleza lo hacen de una forma muy primitivista cuando se menciona como el tema costaricense está en el arte no debo admitirse a dos hermanos cartagineses Miguel y Hermes Quesada escultores primitivistas hijos de un escultor que ya no está con nosotros pero que dejó una obra muy significativa y muy noble Macedonio Quesada los hermanos Quesada heredaron de su padre la casa del soñador que se encuentra en Cachí de Cartago pero la herencia más significativa son las técnicas escultórica la sensibilidad a lo nuestro y a su amor por la temática tan auténtica y nacional mi papá no solamente era escultor sino que él tenía un gran mensaje también al favor de la ecología verdad porque como he comentado en muchos programas nosotros trabajamos en madera suena un poco contradictorio bueno un ecologista trabajando en madera verdad no bueno nosotros utilizamos madera pues reciclada madera que nosotros encontramos en los ríos y en esa manera entonces nosotros aparte de de querer llevar la tradición escultórica de nuestro país verdad o de nuestra familia también queremos también este darle un mensaje a la gente desde la ecología a la gente que compra nuestros productos yo les digo lo mismo que les acabo de comentar a ustedes verdad ambos con su rústico arte rescatan el tema costarricense especialmente cuando se trata del campesino del recolector de café tristemente las tradiciones en costa rica se han perdido verdad ahora los cogedores de café no es como en el tiempo de nosotros cuando nosotros íbamos a coger pues nuestras mamás iban a los cafetales llamándonos a gritos para que nosotros saliéramos a recoger nuestros almuerzos ahora pues no ahora son celulares verdad ahora la gente usa sus gorras entonces muchas cosas se han perdido entonces nosotros a través de la escultura verdad nosotros lo que queremos es revivir en cierto modo esos tiempos verdad cuando el señor humilde va a recoger café con su sombrero con su alforja verdad que no que son cosas que como les decía ya se nos están yendo en su arte ellos son muy explícitos con lo que quieren comunicar a las actuales y futuras generaciones a través de nuestras esculturas entonces eso es lo que nosotros queremos representar pero que también mucha gente joven de costa rica que nos visita el negocio también nos pregunten mira por qué el sombrero por qué el cuchillo por qué un canasto verdad entonces ahí es donde nosotros tratamos de ir rescatando este montón de tradiciones como les digo porque el deber de la casa del soñador no es solamente continuar con una tradición escultórica primitivista heredada por nuestro padre macedonio verdad o si no continuar 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 y continuar para que la gente no olvide sus raíces los hermanos que sala mantienen con la casa del soñador el objetivo primario el rescate de lo nuestro tal y como lo hizo su padre macedonio si siempre hemos mantenido y esa es la idea principal mantener lo que es el rescate de las costumbres y tradiciones populares entonces todo lo que hay en la casa del soñador huele suena y se siente a pueblo también es un motivo de visita por aquí viene mucho de turismo nacional y extranjero si nosotros gracias a ellos somos muy visitados por todo lo que es el turismo extranjero y tanto también por el nacional que ven en nosotros como un lugar de esparcimiento un lugar de paso y un lugar para también para para compenetrarse en lo que son sus orígenes y lo que son sus raíces el rostro de Cristo es otro tema en el arte de estos dos cartagineses todo lo que tenga que ver con nuestro con nuestra tradición y con nuestra cultura va con nosotros y en realidad la parte religiosa es parte de la idiosincrasia costalicense por eso es que nosotros trabajamos mucho lo que es el Cristo lo que es el pasito navideño pero siempre con el toque con un toque nuestro y en el caso de las raíces de café que hacemos los Cristos que hacemos es la continuación de la vida del tronco y de manera que la gente vea a Jesús en cada tronco o en cada en cada en cada pedazo de madera que vean en cualquier parte ya sea en la playa o en la calle ahí hay reflejado un ahí está reflejado el Cristo de todos nosotros son escultores que se dejan llevar por las características propias de las raíces y troncos otro porcentaje mayor dicen ya fue esculpido por la propia naturaleza siguen las enseñanzas de su padre y maestro la casa del soñador se mantiene en Cachí como fiel testigo de las obras de Hermes y Miguel Quesada con una misión primaria el rescate de nuestros valores por medio de la escultura primitivista Don Rodrigo es un señor que vive en Acerrí y que él se dedica a esculpir desde hace más de 40 años el tema del campesinado en las raíces del café inspirado en el campesino acerriseño su pueblo natal desde hace 40 años Rodrigo Hernández Navarro le da figura humana a las raíces de las matas de café hoy sus esculturas son famosas al extremo que presidentes de la república y embajadores de otros países cuentan con alguna de sus obras incluso al papa Juan Pablo II y al expresidente norteamericano Ronald Reagan le fueron obsequiadas obras de este escultor costarricense quien se sigue considerando un campesino su arte puede decirse es exclusivo en 1988 compartió el premio nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de la escultura son esculturas que reflejan su vivencia de campesino en la finca de Vuelta de Jorco donde trabajó por muchos años fue recolector de café leñador y bananero yo desde que nací nací en el campo sembrando café en almácigo también hacíamos los almácigales después después lo arrancábamos y se iba a hacer la resiembra en las fincas pero como dice el refrán la necesidad tiene cara y caballo me vine a Cerrí y donde vivía había un cafetal y había una raíz de las mismas que seguro yo sembraba cuando estaba pequeño lavada por el sol y el agua se va lavando y se va cayendo la cáscara muy linda y dije yo que bonita para ser un campesino nada más eso y no sabía ni cómo se hacía un campesino nada más lo dije difícil sería contabilizar la cantidad de campesinos que este escultor habrá hecho en toda su vida de artista son tantas tantas porque cuando yo comencé era mucho la gente se volvía loca comprando más los los extranjeros pero si todos los campesinos que usted ha hecho trabajaran no hubiéramos perdido la vocación de país agrícola también sí el país se va perdiendo mucho porque por la forma que cada año todo va cambiando nosotros antes nos daban terreno para sembrar frijoles para sembrar maíz no los cobraban alquiler entonces todo el mundo sembraba maíz y frijoles entonces todos los campesinos sembrábamos para tener frijoles para el año y una milpa para tener maíz para el año al principio no pintaba sus esculturas después comenzó a hacerlo hasta la fecha sí los hacía en blanco porque los veía muy pálidos y el campesino no era tan pálido además si venía de trabajar a las 12 del día los cachetes les resaltaban del calor sí ese campesino tiene un parecido a usted ¿verdad? sí no sé no es que uno copia de uno mismo sino que casi casi usted hace a usted mismo si usted se pusiera a hacer una escultura casi la va a hacer como es usted esto me lo dice a mí casi un 90% 95% los otros no lo dicen por quién sabe por qué pero el 90% me dice que se parecen a mí que ya casi el bigote se me ha caído me encanta Canal 13 ahora mucho más que se ve mejor aquí en Guanacaste Don Eladio Alpizar es un escultor ramonense que aprovecha su destreza artística para representar a los personajes populares de este canto olvidarse del tiempo es lo que hace Eladio Alpizar cada vez que inicia un cuadro de estos su principal inspiración es retratar personajes populares personajes de pueblo sencillos sonrientes Manuel Sandoval un campesino que realizaba su trabajo a pies descalzos es uno de los personajes ramonense tratado por Alpizar al igual que su suegro su hermano sus papás y hasta el popular barrendero Tuto pero ¿cuál fue la obra que le favoreció para obtener el segundo lugar en el certamen Nuestras Tradiciones? Recibí el segundo lugar en el certamen de artesanía tradicional ¿y por cuál cuadro fue exacto? Un señor un personaje de San Ramón que se llamaba Salvador Vindas un señor tocando la guitarra ¿de todos los personajes que usted ha creado y retratos cuál es el que más le ha costado? ¿y por qué? Bueno realmente el asunto del retrato es en el caso mío siento que me cuesta bastante cualquier trabajo que emprenda por tener ciertos problemas de vista y entonces a veces me complica un poquito el asunto pero realmente lo que sea el retrato me quita su tiempillo porque caigo mucho en detalle las arruguitas y las venitas y todo ese tipo de trabajo Alpizar cuenta con significativa ayudante su nietita como él la llama una niña muy dinámica que es su acompañante mientras realiza sus esculturas sus trabajos están montados en una sola pieza y la madera que utiliza es el pochote por su suavidad para esculpirlo su temática favorita es la costarricense aunque también se dedica a realizar este tipo de esculturas que luego vende principalmente en las iglesias este artista confiesa que desearía dedicarse más de lleno a la fabricación sin pensar en tener que vender sus obras para ayudarse económicamente a pesar de la corta edad que tiene este joven que conoceremos a continuación él desarrolla un trabajo muy artístico puesto que realiza joyería en coco y también esculturas veamos con tan solo 28 años Heiner Morales ganó un merecido reconocimiento el tercer lugar del certamen nuestras tradiciones gracias al rescate del arte faunático a través de sus obras él asegura que desde niño traía esa inclinación por el arte desde niño cogía troncos me dedicaba trataba de hacer formas buscaba la forma de cómo desarrollar ese aspecto eso que me picaba digamos cuáles son los productos que usted está desarrollando en este momento los productos son esculturas lo que son souvenirs aretes en hueso en coco en las esculturas este artista emplea varios tipos de madera como guayacán el cristóbal cocobolo que representan su instrumento de expresión mientras que para los souvenirs utiliza huesos y coco un apoyo muy importante para él es su esposa quien lo ha impulsado para alcanzar sus sueños y lo ha enseñado a comprender que los sueños no están tan lejos solo hay que soñar y luchar por ellos Yalitza Castro explica que es arte faunático el nombre arte faunático se dio exactamente porque a él le encanta la fauna él es animalista los animales le encanta expresarse con los animales él vio como el carisma se ha impregnado en la fauna y dijo bueno yo no puedo ser como Dios hacerlo realmente como es pero quiero ser un impulsito y quiero ser lo más detallado posible entonces de ahí salió arte faunático porque era un arte de la fauna tica el apoyo que le brinda su esposa la motivación admiración y sobre todo la valoración de su trabajo ha sido su motor en estos cinco años de trabajo constante para sacar adelante a su familia a continuación tengo el placer de presentarles una familia de escultores cada uno de ellos desarrolla diversas temáticas sin embargo comparten una misma técnica este es otro escultor costarricense que participó en el certamen nuestras tradiciones con una ayunta de bueyes que le dio una mención honorífica su dedicación exclusiva a este arte lo ejerce desde hace varios años cuando algunas dificultades laborales lo llevó a tomar la decisión de dedicarse exclusivamente a la escultura y hacía cruzitas y figurillas así pequeñitas pero ya después de como una edad de unos 29 años ya me se puede decir que me dediqué a trabajar esto voy a trabajar en la construcción también y una vez tuve un problemillo ahí entonces no, no me lo voy a jugar haciendo esculturillas ahí para qué hacer eso y me he ido ganando ahí para comer pero que sea para comer el arte de esculpir madera no es exclusivamente suyo pues sus hijos he derado en su técnica no obstante personalizan el arte por medio de sus temáticas propias Tony al igual que sus hermanos cuentan con una preferencia por el bajo relieve la talla directa y la temática contemporánea y subrealista como la escultura que está atrás mí o la la de las manos tal vez ahí yo quiero como no sé representar como la familia no sé porque si puedes apreciar es como como abajo como una mujer embarazada no sé y sigue surgiendo hasta convertirse en unas manos que es una mano masculina y una femenina que es como la unión de la pareja y el final resulta como el nacimiento la familia la preferencia por el arte va más allá de la escultura pues la pintura se convierte en aliado cuando de expresarse se trata ellos aprovechan la visita del turista al volcán Poaz para vender sus obras sin embargo exposiciones de esta familia de escultores también hay en Monteverde ellos son un ejemplo de artistas que incluyen en su arte el tema costarricense y contribuyen a acrecentar más nuestro amor por lo nuestro ya hemos llegado al término de este programa pues agradeciéndole a ustedes la sintonía y también la oportunidad que nos dieron para demostrar que el arte costarricense está muy inmerso en todo lo nuestro así es Fabio y también los invitamos a todos ustedes para que nos sigan a través de las redes sociales y para que sintonicen en ocho días canal 13 a las 10 de la mañana para que vean el programa de Pueblo en Pueblo De Pueblo en Pueblo por las costas y llanuras de Pueblo en Pueblo la montaña el capital de Pueblo en Pueblo danzas tambi tu y calipso de Pueblo en Pueblo nuestra solidaridad